Nos vamos ahora en otros temas, con Martín Castillo, que lo encontramos muy contento, con sus músicos, que últimamente le han llamado Robamúsicos. ¿Cómo? ¿Pero por qué? El Robamúsicos. Este es el título que le han puesto y que porta muy orgulloso a Martín Castillo, quien le ha bajado los músicos a otros cantantes. Soy Robamúsicos. Tengo, mira, son músicos de otros artistas, y era el tobero de Don Torres, el del baterista del Commander. ¿Eso no ha causado algún problemita? No, no, para nada. De hecho, pues, me la llevo bien con todos, gracias a Dios. Pudimos también darnos cuenta que se la llevan muy bien entre ellos. Son un desvapalle. ¡Guay! ¿Por qué? Lechuguitos. ¡Lechuguitos! ¡Lechugones! Y ya que nos enteramos de una riña que tienen con el grupo escolta, nos cuestionamos al respecto. Y me acaban de decir que el grupo escolta anda hablando y anda diciendo de que me van a fregar en boliche. Madero, primo, yo soy de Michoacán y los quiero retar, el grupo escolta, mal, los va a rentar a muerte. Espérenlo muy pronto, el grupo escolta Martín Castillo en el boliche. ¿Tienes para ponerle sombrita aquí? Tiene, a ver. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. No nos al boliche al ver el pleito.